Que juega bonito. Un, dos, tres. A mí me gusta bailar apretadito, mamá. Apretadito, apretadito. A mí me gusta bailar apretadito, papá. Apretadito, apretadito. Toda la gente bailando apretadito, mamá. Apretadito, apretadito. Toda la gente bailando apretadito, papá. Azul, Azul está regresando y viene para enseñarte a bailarlo. Muy bien, Listo. A ver, la última. Y vosotros todas atrás. Acaba a tu pareja por la pintura. Muévete, mamita, con sabrosura. Que ahora vamos a empezar apretadito, apretadito. A mí me gusta bailar apretadito, mamá. Apretadito, apretadito. Bueno, Listo.